¿Por qué amor? El mago dice, ¿cómo? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si yo sabía que no era bueno Dímelo Y cuando en tus ojos me vi Me supe que ya no era yo De mi alma dueño ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Y si me quesido estoy de penas ¿Cómo fue que te encontré justo cuando me libré De mil cadenas? Vamos, toda mi gente dice ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si yo sabía que no era bueno ¿Cómo fui a caer en ese amor? Que mata, que cierra entre las luces Que mata, que quema y que mi sangre me herena Y arranca mi vida ¿Cuál de dan a una flor? Quiero escuchar a todos A todos ¡Oh! ¡Eso! ¡Siete reemplazos! ¡Está vacío! ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Al verbo de ti Que mata, que cierra la esperanza Que parte, que guarde En el fondo de mi alma quiere gritar En cuenta, solo hacia mi dolor Te importa